¿Quién vio The Boys? La temporada 2016 Estamos junto a Javiera Flores y también me acompañan los periodistas Melanie Holguín y Diego Jiménez ¿En qué momento nace tu gusto con la música? ¿Y cuándo te das cuenta de tantamente que tienes? La verdad es que todos siempre dicen que cantan desde chico pero yo no me acuerdo de que me empecé a cantar no tengo idea solo me acuerdo de que como desde los 9 o 10 años empecé como a sacarme la voz y cantaba en los festivales del colegio y yo siempre, pero nunca me amenazaba siempre me fue mal en todo ¿En qué onda estás? Sí, la verdad es que ahora mi estilo soy soul, fan, jazz de sacar voz, así como canciones de James Brown, Gareta jamás creí que yo me iba a llevar para tantas profesiones en ese estilo que creo ¿En el episodio cuando Luis Fonsi no te pijió en el diablo y luego Ana Corruja se quedó contigo? porque yo era un episodio horrible porque yo pretendía llegar más lejos con Fonsi de hecho siempre, después de una presentación había una entrevista, un confesionario Yo no quería defender el profesionario, me sentía muy mal, no quería que nadie se acercara, fue horriblísimo esto, fue tan chévere, pero después con todo el apoyo que recibí de la ANA fue muy, muy bacán de ir para adelante, para ir a la puerta. Mi amor le fui sincero, te quise de verdad, y a pesar de tu silencio, te guste más. Mi amor le fui sincero, te quise de verdad, y a pesar de tu silencio, te quise de verdad. No me grites, por favor, me lo consueles, no hay licor, de mi cuerpo yo quisiera. No me grites, por favor, me lo consuelo, me lo consuelo, me lo consuelo, me lo consuelo. No me grites, por favor, me lo consuelo, 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 me lo consuelo. Nicolás y Javiera, ¿cómo le pasaron hoy día? Este maravilloso, estupendo. No, no me toca. Es un agrado venir a este colegio, la pasamos súper bien aquí, ensayando y participando igual con los chicos, y ojalá mañana poder venir. Sí, o para cualquier cosa, ya saben, tienen nuestros números, nos llaman, nosotros vamos a estar aquí siempre. Buena, buena. ¿Podrían mandarle un saludo a toda la comunidad del Liceo? Sí, pues le mandamos un saludo a toda la comunidad del Liceo, eso. ¡Sí! ¡Sí! Sí, les mandamos un besito y gracias por recibirnos de esta manera, y nada, son súper tela todo, y son terribles opulentos, eso. Besito, ¿no? En la boca. Y con esto nos despedimos de la presentación de Javiera y Nicolás.